La fortaleza es la protección de las demás virtudes. John Luke Saludos, sean bienvenidos a una semana más de Encuentros con la Literatura. Esta es nuestra semana número 23 con el libro 365 días para ser más culto. En esta ocasión nuestro ganador en nuestra encuesta semanal fue filosofía, así que estaremos hablando sobre John Luke. John Luke, 1632 a 1704, fue el primer empirista británico de renombre y uno de los filósofos políticos más destacados de la época moderna. Nació en la ciudad inglesa de Wrighton, se educó en Oxford y participó en muchos de los movimientos filosóficos, científicos y políticos de su época. Fue miembro fundador de la Royal Society, un grupo científico británico cuyo miembro más destacado fue Isaac Newton y desempeñó un papel significativo en la oposición protestante al rey Carlos II y a su hermano católico Jaime. El principal trabajo filosófico de Luke es su ensayo sobre el entendimiento humano, 1690. Luke defendía que la mente del ser humano, cuando nace, es una tabula rasa, una hoja en blanco. Posteriormente, nuestro conocimiento va llegando en forma de experiencia. En la psicología de Luke, las ideas provienen de nuestra experiencia sensorial del mundo. Podemos comparar ideas, podemos combinarlas para crear otras más complejas y podemos extrapolar conceptos generales a partir de otros más específicos. Sin embargo, nuestros sentidos físicos son el único punto de partida posible, y eso marca importantes límites a las cosas que podemos esperar llegar a conocer. Por ejemplo, Luke era escéptico sobre las posibilidades que tenemos de poder llegar a comprender la naturaleza subyacente y la real de las cosas. En filosofía política, Luke desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la teoría del contrato social. Según el filósofo británico, los seres humanos estaban originalmente en un estado de naturaleza, en el que no había leyes y la fuerza física era el único fundamento de la autoridad. Sin embargo, creamos un contrato social a través del cual cedemos algunos de nuestros derechos naturales a un gobierno u otra autoridad, a cambio de seguridad y otras garantías. La contribución de Luke a este concepto fue la idea de que cualquier contrato social, para ser considerado justo, debe respetar el derecho de los ciudadanos a la vida, la libertad y la propiedad. Si se dio la soberanía, defendía a Luke, el ser humano tiene derecho a rebelarse contra la autoridad que lo gobierna, incluso aunque se trate de un rey. Otros datos de interés Debido a su implicación en el conflicto protestante contra el rey y su hermano, Luke tuvo que huir de Inglaterra a Holanda. Regresó a su país natal en 1688, durante la Revolución Gloriosa. Las ideas de Luke sentaron la base de la aclaración de independencia de las colonias americanas. Conceptos tales como la teoría del contrato social para el gobierno, tuvieron una gran influencia sobre los líderes de la Revolución Norteamericana. Si les gustó este video, no olviden darle pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que también nos pueden encontrar en cualquiera de sus redes sociales como arroba crayustabogotá. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!